Hola mis gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, el día de hoy les voy a estar enseñando cómo realizar este maquillaje súper colorido espero que te guste este maquillaje, este video no va a ser narrado y no va a haber voz simplemente es el tutorial con música, así que arranquemos con este video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música Y es así como terminamos este maquillaje, espero que les haya gustado muchísimo, si te gustó déjame tu mega like, también comenta allá abajo que te pareció, te llama la atención este tipo de maquillajes o quisieras ver un poquito más naturales, déjamelo saber todo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí, no te olvides de suscribirte a este canal, pícale al botoncito que está aquí abajo y activa la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.